Hola hola a todos, me llamo Nati y bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y día guay, Nati Desi como podéis ver hoy voy a enseñaros a hacer este precioso conjunto de pulsera con el anillo hecho con perlitas y tupis de cristal de Swarovski bueno pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial un saludo voy a comenzar en primer lugar mirar con un pin este tiene cabecita redonda pero bueno podéis usar el que queráis este es solamente una idea voy a coger una de las cuentas que intervienen en la pulsera que es este tupi tan precioso dejamos como un dedito cortamos y ahora mirar vamos a doblar el trocito que nos queda así hacia afuera y ahora despacito hacia nosotros vamos girando hasta que nos salga la anilla veis así me tiene que quedar cogemos la extensión de cadena que vamos a usar para una de las partes del cierre y metemos por uno de los extremos de la cadena y ahora sí podemos cerrarlo y bueno pues así me quedaría y mirar en un metro y medio de hilo vamos a enfilar una perla de color verde como podéis ver un verde esmeralda precioso y 6 rocallas primero 3 cogemos una otra parte del cierre metemos por la anilla esta es la serie perla 3 rocallas metemos el hilo o la aguja por la anilla y esta es la serie perla y otras tres rocallas aquí juntamos los dos hilos y hacemos tres nudos bueno pues así me quedaría cogemos la aguja y pasamos por la perlita y vamos a poner la siguiente serie y esta es la serie rocalla perlita rocalla perlita de color verde rocalla perlita y rocalla de color blanco así en este orden metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita así me quedaría pasamos a la siguiente rocalla de color blanco y a la perlita de color blanco enfilamos 10 rocallas de color dorado metemos la aguja por el lado contrario de de donde sale el hilo de esta perlita solo de la perlita este sería el siguiente paso cuatro rocallas tupi y cuatro rocallas llevamos aquí al final del hilo y mirar voy a meter la aguja en sentido contrario veis así en diagonal por la de la perlita de color blanco que tenemos en la parte inferior me quedaría puesto así de esta manera como podéis ver queda precioso y muy pero que muy elegante enfilamos 10 rocallas 10 rocallas metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita bueno pues así me quedaría la primera pieza pasamos a la siguiente rocalla a la siguiente perlita y a la siguiente perlita tiramos bien del hilo y ahora mirar vamos a enfilar un tupi una perlita y un tupi esta sería la siguiente serie metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la perlita de color verde esmeralda el hilo de la perlita veis vamos al siguiente tupi pasamos al siguiente tupi y a la siguiente perlita y bueno pues estas son las series que vamos a repetir todo el tiempo voy a repetirlas de nuevo primera serie rocalla perlita rocalla perlita de color verde rocalla perlita y rocalla primera serie en este orden metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita ahora pasamos a la siguiente rocalla y a la perlita de color blanco segunda serie 10 rocallas de color dorado segundo paso 10 rocallas de color dorado metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita de color blanco tercer paso enfilamos cuatro de color dorado un tupi y otras cuatro de color dorado tercera serie metemos la aguja por el lado contrario de la perlita que tenemos justo enfrente de la que me sale el hilo veis tiene que quedar así en diagonal así que metemos por la perlita en diagonal cuarta serie 10 rocallas de color dorado metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita de color verde pasamos a la siguiente rocalla y a la siguiente perlita de color verde y la quinta serie es tupi perlita verde y tupi metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la perlita de color verde veis pasamos al siguiente tupi y a la siguiente perlita bueno pues ya lo veis que queda precioso estas cinco series son las que vais a repetir todo el tiempo hasta tener el largo del contorno de vuestra muñeca menos el cierre yo voy a terminarlo bueno como podéis ver la tengo casi terminada pero me he quedado sin hilo y voy a enseñaros como rematar lo voy a pasar a la siguiente rocalla de color blanco a la perlita y a la siguiente de color blanco metemos la aguja entre dos cuentas se me hace una anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más pasamos por la perlita grande y por la siguiente rocalla de color blanco y volvemos aquí a repetir es muy importante porque estas cuentas al ser de cristal checo tienen cierto peso y es mejor asegurarnos con los remates vale se me hace la anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más pasamos por la siguiente perlita la siguiente rocalla y la perlita de grande de color blanco veis y aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo he puesto otro metro de hilo en la aguja y vamos a unirlo a la pieza por ejemplo voy a pasar por esta perlita de color verde y por la siguiente rocalla de color blanco aquí vamos a tirar y sujetamos con el dedito el extremo del hilo aquí metemos la aguja entre dos cuentas se me hace la anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más pasamos por la perlita grande de color blanco y a la siguiente rocalla de color blanco aquí repetimos de nuevo metemos la aguja entre dos cuentas se me hace la anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más ahora pasamos a la siguiente perlita y continuaría con perdón y continuaríamos haciendo el trabajo a mí me quedaría de poner la quinta serie que es el tupi la perlita de 4 milímetros y el tupi metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita pasaríamos por el tupi por la siguiente perlita y continuaría pues con el paso el siguiente que sería volver a repetir de nuevo las cinco series con este trocito de hilo pues sencillamente lo cortamos y aprovecho para deciros que este hilo del principio al final cuando terminéis pues enhebráis la aguja pasáis por unas poquitas de cuentas y el resto pues lo cortáis vale bueno pues yo voy a continuar y ahora vengo bueno he terminado largo que necesito para el contorno de mi muñeca y vamos a poner el cierre de este lado he terminado haciendo esta pieza no he hecho esta última serie sino simplemente las cuatro primeras y he terminado como podéis ver en la perlita de color verde exactamente igual que la de aquí del principio veis bueno pues vamos a enfilar tres rocallas cogemos la otra parte del cierre metemos por la anilla y enfilamos otras tres rocallas veis tres rocallas la anilla y tres rocallas y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita volvemos a pasar de nuevo por las cuentas las tres la anilla y las otras tres volvemos a pasar de nuevo por la perlita de color verde esmeralda tiramos aquí bien del hilo y ahora vamos a rematar el hilo exactamente igual que hemos hecho anteriormente metemos la aguja entre dos cuentas se me hace una anilla se me hace una anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más pasamos por la perlita pasamos por la siguiente perlita la siguiente rocalla perdón y por la perlita de color blanco tiramos bien del hilo y podemos cortarlo y ahora vamos a hacer el anillo enhebrado la aguja con un metro y medio de hilo y mirar voy a enfilar una perlita tupi tupi perlita y tupi esta sería la primera serie perlita tupi perlita y tupi llevamos aquí al final del hilo juntamos los dos hilos y hacemos tres nudos así me quedaría pasamos a la siguiente perlita de color verde esmeralda y enfilamos rocalla perlita de color blanco rocalla perlita de color verde rocalla perlita de color blanco y rocalla de color blanco esta es la siguiente serie rocalla perlita de color blanco rocalla perlita de color verde rocalla perlita de color blanco y rocalla llevamos aquí al final del hilo y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita veis enfilamos 2 rocalla y enfilamos 2 rocalla rocalla tupi y 4 rocalla esta es la siguiente serie 4 rocalla metemos la aguja así en diagonal así en diagonal por la perlita que me queda justo al lado todo y vamos a Gran followed by the rilo por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita pasamos a la siguiente rocalla y a la siguiente perlita y enfilamos tupi, perlita y tupi metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita pasamos al siguiente tupi y a la siguiente perlita bueno así me quedaría la parte central del anillo ahora vamos a hacer la tira del anillo voy a enfilar 6 rocallas metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita pasamos a las dos siguientes rocallas y a las dos siguientes rocallas enfilamos dos rocallas metemos la aguja por el lado contrario de las dos rocallas del centro pasamos a las dos siguientes y este es el paso que tenemos que hacer todo el tiempo enfilamos dos rocallas metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo y volvemos a pasar por las que acabo de poner de nuevo dos metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo y de nuevo por las que acabo de poner bueno como podéis ver esto es muy fácil y este es el paso que tenemos que hacer todo el tiempo hasta tener el largo del contorno de nuestro dedito una vez que hemos terminado la tira del anillo lo vamos a poner así por el revés y vamos a unirlo por el otro lado y voy a enfilar dos rocallas voy a meter la aguja veis que sale el hilo por este lado pues por el mismo lado metemos la aguja por la perlita veis enfilamos otras dos rocallas y metemos la aguja por las dos rocallas de la tira del anillo tiramos y me quedaría cerradito veis volvemos a pasar por las cuentas esto es muy importante ya lo sabéis para que esto pues nos quede bien posicionado y al mismo tiempo pues lo bastante fuerte porque las uniones es lo que nos interesa pasamos de nuevo por las cuentas y por la perlita tiramos bien del hilo y vamos a rematarlo metemos la aguja entre dos cuentas se me hace la anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más y la siguiente rocalla aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo con este trocito del principio pues lo que tenéis que hacer es enebrar la aguja pasamos por unas poquitas de cuentas y lo cortamos bueno pues aquí tenéis el resultado ya veis que conjunto tan precioso tan súper elegante y tan fácil fácil de hacer nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este adiós